Y era justo y necesario lo que dicen desde la Asociación de Instituciones del Sector Privado que aglutina aproximadamente 600 colegios de este sector. Ellos decían que la situación económica que están viviendo es bastante acuciante y volver de manera gradual, de manera lenta, grupal, cuidando todas las medidas sanitarias va a dar un respiro a estas instituciones educativas porque varios de ellos ya están hablando inclusive de cerrar sus puertas de manera definitiva. ¿Qué es lo que hay que cuidar cuando se empiece a aplicar este nuevo protocolo que sería a partir del mes de septiembre aproximadamente? Es la emoción del niño. Ver, no llegar a las instituciones educativas y empezar con las tareas, empezar con las clases, empezar a atacar a los chicos. Hay que ir trabajando de manera gradual también en lo emocional principalmente porque estos chicos van a salir de un encierro demasiado largo, es lo que explicaban los profesionales. Algo que hay que tener en cuenta también, hay docentes que pertenecen a grupos de riesgo, hay docentes también que no van a poder retornar tampoco a dar clases en las aulas y ellos van a seguir con una modalidad virtual. Escuchemos lo que ha explicado justamente un representante del sector educativo privado. Los colegios privados están en una crisis enorme porque el problema no es el descuento, el problema es que no se paga la cuota. El problema es la mora, la mora es muy alta, en algunos colegios está llegando al 80%. Hay colegios muy sencillos, muy chiquititos, que han hecho descuento hasta del 50% con cuotas de 100.000 y 80.000 guaraníes y eso no se está pudiendo pagar. Es decir, estamos ante una crisis mayor. El problema es que hoy cuesta sostener la escuela si no se paga la cuota. Entonces, yo creo que todos estos acuerdos y todas estas posiciones ayudan a que volvamos a la normalidad y van a ayudar incluso a que las escuelas que estaban a punto de cerrarse vuelvan a reactivarse. ¿Esto quiere decir que si yo tenía un descuento del 50% en la institución educativa, después voy a tener un descuento ya solamente del 20 o 30%? Por ahí puede ser, puede ser. Se tiene que ir haciendo una escala para volver a esa nueva cifra, digamos, de este tiempo. Tiene que ser esta vuelta a clases un momento de reconstruirnos, un momento de mirarnos, un momento de trabajar ese mundo y ese aspecto emocional de nuestros jóvenes. Y mantener un sistema mixto. La distancia tiene que seguir, va a seguir, porque es la manera de poder graduar la presencialidad. ¿Cómo hacen con los docentes que son parte de los grupos de riesgo, por ejemplo, o que tienen en casa personas de grupos de riesgo? Excelente. La pregunta de los docentes es fundamental, porque yo creo que tenemos que hacer un mix. Hay docentes que pueden seguir trabajando a lo mejor desde su casa. Hay docentes que pueden trabajar desde la institución, pero a distancia. Y hay docentes que son los que van a tener que trabajar más en contacto con los chicos. También hay que hablar con los docentes y planear algo específico para la vuelta de trabajo a ellos. Hablábamos también del colegio privado Chiang Kai-shek. Justamente se vio golpeado durante esta pandemia también por lo que hablaba justamente este representante. Se hacen los descuentos a los padres en las cuotas. Sin embargo, la morosidad es aún muy, pero muy elevada. Hablaba él de una cuota, por ejemplo, de 180 mil guaraníes y se hace un descuento de 50% que da la cuota finalmente de 90 mil guaraníes. No obstante, los padres igual no están abonando eso. Y sin duda alguna es muy, pero muy fuerte el impacto económico y lo acuciante que es en este momento en el ámbito administrativo para las instituciones educativas. Sorprendió absolutamente todos cuando el colegio Chiang Kai-shek envía un comunicado a los padres. Bastante escueto el comunicado que les comunica que ellos van a cerrar definitivamente la institución educativa y que van a dar clases virtuales, no obstante, hasta el próximo 19 de junio. No se tiene todavía una versión oficial de parte de las autoridades de esta institución educativa. Sin embargo, cuando los padres intentaron pedir unas explicaciones a los directivos, ellos les remitían directamente ya con asesoría legal. Entonces, quedaron los padres choqueados, los estudiantes también y es algo más que va a tener que saber administrar el Ministerio de Educación a partir de ahora. Sobre este punto, ¿qué es lo que decía el representante de los gremios de colegios privados? Tenemos muchos, pero muchos colegios que están en esta mismísima situación. Escuchemos. Esto lo veníamos anticipando y nosotros decíamos colegios muy emblemáticos, colegios muy importantes como el Colping, como el Chiang Kai-shek. Porque hay una realidad. Si no hay un cobro efectivo de cuotas, los colegios no pueden continuar. Hay colegios que se están endeudando para hacerlo. Hay colegios que están tratando de llevar de alguna manera. Pero eso no va a durar mucho si efectivamente no hay un pago de cuotas. Hay más colegios que están en esta lista de posibles cierres o que ya están entrando en quiebra. Es una pena, pero hay más. ¿Cuántos hay? No, yo no manejo un número exacto y no quiero decir ese número porque puedo cometer un gran error. Pero nosotros estamos hablando con nuestros asociados y nuestros asociados están en esa situación de desespero de decirnos no vamos más.